Buenas tardes, el doctor Benito de la Universidad de Alexander con Google, de cuarto semestre del perfil del día. En esta tarde les podemos hablar sobre el que es la macronomía afectada. Mi propuesta conformada con Pesa Pertan de Arena, Santillatina Cereni, Félix Pablo y Valentina Rodríguez. Bueno, ¿qué es lo que los estudiantes están habiendo? ¿Qué tal? Se describió como un efecto demasiado grande para el tiempo de prestación. Se dice que el efecto va a pesar más de 4.500 gramos a la hora del parque. Pero cuando se ve que el efecto está pesando 4.000 gramos, se dice que puede llegar posiblemente a una macrosomía fetal. Dentro de 6 mujeres que están en el embarazo pueden llegar a llegar a una macrosomía fetal. Ya que, porque al estar en el embarazo, tienen que comer por 2. Bueno, ¿qué nos puede causar una macrosomía fetal? Digamos, si el papá y la madre son de gran tamaño, pues es lo más probable que el bebé también salga grande. Si una mujer en el embarazo breve tuvo un feto macrosómico, en el siguiente lo más probable es que también lo tenga. Y, si una mujer obesa está embarazada, pues eso nos puede llegar a contar una diabetes. Lo cual nos lleva a cabo a una macrosomía fetal. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica llevando a cabo unos ejercicios de la ganancia de presión al instante o en la mamá. Y mediante ecografías. Entonces se va a abrir el bebé y se va a calcular su tamaño. También se va a abrir el bebé y la mamá. ¿Todo van a ser obesidad o diabetes? ¿Antes o durante la gestación? Bueno, el tratamiento se va a hacer por medio de una cesárea. Ya que, si se hace una cesárea, se puede evitar traumatismo o desgaste. La cesárea, la restricción de cesárea, la crisis puede ser mejor, sino que antes lo hacerte más cuidado porque puede llevar a cabo una infección o un reto asangrado. Cuando se hace un tratamiento de cesárea, también se le da a la madre un suelo con glucosa para que recupe los líquidos partidos. Siempre que evitase una infección que puede ser azúcar en la sangre, que es disminuida la azúcar en la sangre. El tratamiento se va a hacer referente a que no vaya a durar más el parto y que no se vaya a durar más el parto. Y así evitar que hay por riesgo a la madre. Bueno, ahora nos vamos a hablar de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir esto? Hay tres aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta. Uno de ellos es la dieta. Para los jóvenes. El tratamiento se va a hacer con las cesáreas. Donde se va a poder evitar un posible traumatismo o desgaste. Ahora si una cesárea no quiere decir que va a ser mejor, sino que va a ser de más precaución, ya que va a haber infecciones o el riesgo obeso grave. La cesárea se va a hacer para que no se demore más el parto natural y así puede llegar su parto adecuado. Donde vamos a ver eso de la madre que tiene sube el riesgo. Bueno, ahorita les vamos a hablar de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir una macrosomía fetal? Tendremos tres aspectos que debemos tener muy bien cuenta. ¿Cómo podemos prevenir una macrosomía fetal? 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 Tenemos hoy en intervals. ¿Cómo podemos prevenir una macrosomía fetal? ¿Cómo podemos prevenir unaama fetal? Laowation fetal! Se va a llegar la semana, la semana 40. En el evento comienza a adelgazar a las direcciones macrosómicas, se va a seguir la inducción del parto. Y por último, vamos a poner las publicaciones que serían un parto prolongado, serían... Y por último, las publicaciones que serían traumatismo, hemorragia de su del parto o un parto prolongado. Muchas gracias. Se va a llegar la semana, la semana 40. En el evento comienza a adelgazar a las direcciones macrosómicas, se va a seguir la inducción del parto. Y por último, vamos a poner las publicaciones que serían un parto prolongado, serían... Y por último, las publicaciones que serían traumatismo, hemorragia de su del parto o un parto prolongado. Muchas gracias. Se va a llegar la semana, la semana 40. En el evento comienza a adelgazar a las direcciones macrosómicas, se va a seguir la inducción del parto. Y por último, vamos a poner las publicaciones que serían un parto prolongado, serían... Y por último, las publicaciones que serían traumatismo, hemorragia de su del parto o un parto prolongado. Muchas gracias. Se va a llegar la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!